Es un orgullo muy grande porque es nuestro primer acto de festejo de resistencia en esta gestión de gobierno que comienza y bueno, al poco de 50 días poder compartir con los vecinos de la ciudad de resistencia el inicio de los festejos de la ciudad de resistencia. Hoy, 27 de enero, está registrada esta fecha como la primera fecha en la cual nuestros inmigrantes llegaron a la tierra y pudieron empezar a construir esta querida ciudad de resistencia la historia de nuestro pueblo junto a los habitantes originarios que se encontraban que también hoy tenían lugar aquí en nuestro inicio de la semana aniversario y de cumpleaños de resistencia y con una propuesta, como decíamos alizar por primera vez la bandera de la ciudad de resistencia una propuesta que tiene la idea de mantener esta filosofía de apertura de participación, de pluralismo. Agradecemos muchísimo a todas las colectividades, a las asociaciones, a los vecinos que participaron como también así a los partidos políticos que integran el Consejo Municipal que han participado como así también a las distintas representaciones que nos han acompañado en este inicio de los festejos de toda la semana que culminan el próximo 2 de febrero aquí con un gran festival de la ciudad y con los actos protocolares en el día de conmemoración del aniversario de la ciudad. Esta filosofía es algo que va a ser marca en esta gestión. La integración de todos, la participación de todos es lo que más queremos mantener en el tiempo y queremos que realmente la resistencia pueda tener en el tiempo esa marca de pluralismo, esa marca de trabajo conjunto, de esfuerzo, de participación y por sobre todas las cosas de dejar de lado tantas grietas que nos han debido durante tanto tiempo. En los últimos dos años hubo un proceso de selección, de postulantes, un diseño de bandera que vamos a conocer hoy y que va a comenzar a flamear en esta ciudad en el inicio de la semana de aniversario número 142 de Resistencia. Así que bueno, estamos muy emocionados, por supuesto, arrancando esta tarde con el conversatorio aquí con Rolly Pérez Beberayi, conociendo un poco la historia de la ciudad. Mañana frente a lo que era el Bar La Estrella, el miércoles Plaza España con la cantata a Resistencia, el jueves la visita guiada a la Casa Chalet Fernando, el viernes la obra Te Cuento Resistencia, dirigida y compuesta, podemos decir, por Javier Luquez Toledo, aquí también en el Auditorio del Domo, el sábado distintas actividades en el Fogón Friulano, también en la plazoleta Paseo Sur, también el sábado vamos a estar aquí con una gran fiesta de la cerveza y el domingo, además de lo protocolar, el Festival de la Ciudad. Así que la verdad es que se va terminando la ansiedad y se va convirtiendo esa ansiedad en una especie de nerviosismo para que todo salga bien.